Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México este viernes 9 de octubre de 2015. Quienes lo piensen con los pies sobre la tierra, no desearían estar en los zapatos de los gobernadores guerrerenses actuales, del que se irá y del que llega. Menos aún del que se tuvo que separar del mando recientemente por el Ayotzinapaz o Amapolero en Iguala. Y de Pilón hasta la parentela y cuantos más cercanos la encarcelaron por manejos financieros extraños. Guerrero siempre en el ojo del huracán. Tan solo recordemos aquel 9 de octubre de 1997 cuando Acapulco y muchas partes del estado amanecieron devastados por el huracán Paulín. Esta madrugada también ha estado llorando y tronando el cielo. Lo grave es que muchos no aprendieron la lección. Y si de nuevo la naturaleza hiciera de las suyas con viento y tormentas, habría otra vez muchos damnificados, sobre todo en las zonas de riesgo que temerariamente volvieron a habitar. Al cabo que el Terno Plácido Domingo regala casitas. Muchos malos funcionarios sueñan con que haya contingencias meteorológicas para que se declaren emergencias y al recibirse los recursos de la federación tengan de donde roer y joder. Recordemos igual lo sucedido con el choque de las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013. Millonadas de allá para acá, de las que se las ingeniaron muchos para sacar tajada. Yo recuerdo esos vales para enseres electrodomésticos destinados para damnificados, pero que algunos voraces servidores públicos de los tres niveles distribuyeron como le dieron en gana. Ni qué decir de la feria del reparto de concesiones para obras de reconstrucción, los inflados sobre precios y los obligados diezmos, o las despensitas almacenadas echándose a perder, porque las pensaban repartir hasta la temporada de las campañas políticas. Los menesterosos siempre se resignan y conforman con los mendrugos atenidos a la solidaridad y ayuda que saben que mal o bien llegará de parte de los demás mexicanos, para que algunos se aprovechen y las queridas y los hijos de funcionarios estrenan autos y camionetas. Lamentables tantos fallecimientos en aquel Paulín de hace 18 años, pero ¿cuántos fueron por negligencia y desidia de las víctimas que no quisieron hacer caso de los avisos preventivos? Rogelio Ortega Martínez a unos cuantos días para dejar de lidiar el toro y Héctor Astudillo Flores preparándose para entrar al ruedo. No han de poder dormir sin interrupciones, son demasiados pendientes por todos conceptos y de todas partes. ¿Qué sucedería si antes del 27 de octubre ocurriera otro huracán fuerte? Están de buen ánimo soldados y marinos para auxiliar, como siempre, a la población civil que ya no los respetan ni los estima porque los convirtieron mediáticamente en los villanos de la película. Pero esos temores no son lo único que quita la tranquilidad al gobernador Sustituto Ortega y al electo Astudillo. La ingobernabilidad se disparó junto con la inseguridad pública. Las mafias regionales son ahora las que imponen condiciones, pues tienen el verdadero poder. en tanto los funcionarios, tan solo los mandos administrativos, que a veces ni idea tienen de cómo ejercer o les da miedo aplicar las líneas. Pero si eso fuera poco, no hay recursos en las arcas porque unos los esfumaron y los que llegaron se aburrazaron con lo poco que quedaba. La federación no parece dispuesta a seguir asignando millonadas sin tono y son y habrá que apretarse el cinturón, claro, los que aún tengan. ¿Cómo dormir sin sobresaltos entonces los responsables del Estado de Guerrero? Felipe y Victoria agradece que me sigan en Facebook y YouTube. Gracias por compartir el mensaje. Pero ya lo saben, shhh, no lo digan. Gracias. 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 Gracias por ver el video.